El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió a la reunión que se llevó a cabo en Coahuila del Consejo de Seguridad con la participación de la titular del Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, donde destacó que todos los municipios más importantes de Coahuila cumplen ya con todas las certificaciones de seguridad y acreditaciones policiales, lo cual representa la base de la estrategia con la que el Estado se mantiene en paz y tranquilidad. Para tranquilidad de todos los coahuilenses, Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras, Acuña y Sabinas están bien. Entonces, los demás municipios que les falta una partecita, pues de acuerdo a su porcentaje me preocupa, pero no es una cuestión tampoco que nos ponga ahorita a estar pensando en otro tipo de observaciones o de reacciones en relación a cómo tenemos Coahuila en materia de seguridad y a la exigencia del Estado o del gobierno del Estado porque cada municipio esté cumpliendo sus metas. Indicó que efectivamente hay municipios, sobre todo los más pequeños del Estado, que no han cumplido con las metas, en ocasiones por la falta de recursos para contratar y capacitar más elementos o para pagar certificaciones, pero que por ello su gobierno los está apoyando para que en corto plazo lo logren. Y lo vamos a tener dentro de dos meses, una especie de evaluación donde estoy pidiendo que todos los municipios estén ya al 100% en sus certificaciones y acreditaciones policiales. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.